¿Qué es la situación falsa? Pues mira, es una situación falsa. Nosotros no hicimos ninguna violación, no cometimos ninguna irregularidad. El INE está partiendo de un supuesto falso, acusando a Morena de que hicimos un fideicomiso cuando Morena como partido no es titular de ningún fideicomiso. El fideicomiso por los demás es un fideicomiso privado que opera bajo las reglas que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es un fideicomiso que tuvo como objeto, que tiene como objeto apoyar a los damnificados por los sismos. Entendemos que así está funcionando y nosotros como partido no podemos responder formalmente por algo del cual no somos titulares. Ahora, pero aquí, permíteme la pregunta, Horacio Duarte, aquí se menciona como parte de este fideicomiso, como cabezas visibles de este fideicomiso a personajes que dice el Instituto Electoral son parte o miembros de la dirigencia de Morena o están muy conectados con López Obrador. Y cito simplemente el nombre de Julio Scherer Ibarra, quien era en ese entonces coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, etcétera, etcétera. Está el nombre de Bernardo Batis Vázquez, quien fue procurador de justicia cuando la Ciudad de México se llamaba Distrito Federal de 2000 a 2006 durante la administración de López Obrador. Vamos, si ellos no están vinculados a López Obrador, entonces, ¿quién? Sí, a ver, digamos que dijera ya que el Distrito Federal vayamos por partes. Primero, el fideicomiso es del año pasado, octubre, septiembre, octubre del año pasado. Luego de los sismos, claro. Sí, y en ese momento no había campaña, por ejemplo, me dices de Julio Scherer, Julio Scherer fue nombrado, si no mal recuerdo, coordinador, hasta recientemente en los meses de abril, mayo, por ahí así. Digo, no, no, tú no puedes extraer temas anteriores a situaciones actuales. Luego, lo segundo, es cierto, en ese fideicomiso hay militantes simpatizantes de Morena, pero eso no necesariamente en términos jurídicos hace que Morena como partido sea responsable de la actividad que tuvo ese fideicomiso con estos compañeros. Pero hay huellas, Horacio. Sí, a ver, pero no hay responsabilidad jurídica. Mira, te pongo un ejemplo. Sí. Y en la iglesia católica o en cualquier lugar se forma una asociación, o sea, X. Si esa asociación comete un ilícito, la iglesia no es culpable, no es responsable de todo, ¿sí? Porque hay una figura jurídica. En este caso, el fideicomiso se rige por las reglas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tiene reglas de fideicomiso privado, tiene en todo caso que responder frente a esa autoridad. Cuando nos dicen Morena es responsable, pues no somos responsables porque no tenemos ni acceso a la información del fideicomiso porque no lo administramos nosotros como partido. Yo como representante legal no te puedo decir está en esta lógica o está en esta otra porque legalmente no somos responsables. Lo que sí te puedo decir, Pepe, es que sí hubo un tema político con el fideicomiso, hubo consejeros del INE cercanos al PRI que quisieron sacar el tema antes del primero de julio, tronarlo, explotarlo como un tema para golpear la elección del primero. No lo lograron. Tuvieron un acuerdo político los consejeros de posponerlo hasta estas fechas. Y eso habla de que al interior del INE pues se llegan acuerdos políticos entre los consejeros para administrar, por decirlo de alguna manera, estas quejas, esta administración de justicia. Eso nos parece muy grave. ¿Estás acusando entonces un complot dentro del Instituto Electoral de parte de algunos consejeros afiliados o cercanos o simpatizantes, cuando menos del PRI? Yo estoy diciendo que, por ejemplo, el expediente se conoció desde hace semanas en diversos medios de comunicación se filtró. Nosotros ni siquiera teníamos acceso a ese expediente, no habíamos sido notificados y ya estaba en muchos medios de comunicación. Eso lo hicieron algunos consejeros del INE. Y después, al no tener el número de mayoría para poder aprobar el acuerdo antes del primero de julio, pactaron entre los consejeros del INE mandarlo posterior al primero de julio y por eso lo están resolviendo el día de hoy. Eso es un hecho cierto. Ahí están las pruebas. Y digo, nosotros vamos a ir al tribunal para plantearle al tribunal que revise la legalidad de esta definición injusta, incorrecta del INE, porque creemos que no violamos la ley. Y al final, mira, hay un dato importante. Dicen que el dinero del fideicomensio salió y se le entregó a algunas personas que son de Morena. Pero no le preguntan a dónde fue a parar ese dinero, porque el INE nos está acusando de financiamiento paralelo, de financiamiento ilícito, diciendo que porque el dinero salió a algunas personas de Morena, ese dinero fue para Morena. Pero nunca le fueron a preguntar a los damnificados del sismo, ahí están los padrones, en el fideicomensio, en las actas de SPAN. ¿A quién se les entregaron los apoyos de manera directa en alrededor de 27 mil ciudadanos a lo largo de los estados donde hubo afectación por el sismo? ¿Por qué no van y le preguntan...? A ver, pero en ese punto, permíteme que te interrumpa, Horacio Duarte, nos acaba de decir Ciro Murayama que detecta el Instituto Electoral que se aceptaron 44 millones de pesos en efectivo, cuyo origen no se puede comprobar, que esto puede ser constitutivo de un delito grave, que corresponde juzgar claro o investigar claro a la Procuraduría General de la República a través de FEPADE, y que ese dinero fue a dar a 56 militantes o funcionarios de Morena. Eso ya es grave, ¿no? Pero a ver, parece escandaloso, digo, es escandaloso como lo presentan, pero a ver, ¿quién sanciona que un fideicomiso reciba recursos en efectivo, como lo están señalando? Pues no puede ser el INE, tiene que ser la autoridad hacendaria correspondiente que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, primero. Segundo, aceptando sin conceder que le entregaron ese dinero a militantes de Morena, pero ¿por qué no preguntan ellos a quién le entregaron ese recurso? Que es a los damnificados del sismo. A ver, el objeto, dice el INE, Morena recibió un financiamiento ilegal e ilícito porque salieron unos cheques para esos militantes. Ah, por lo tanto era para Morena. Eso es totalmente falso. Ese dinero no fue para Morena, no fue para actividades electorales, no fue para actividades partidarias, fue a parar a las personas que estaban afectadas por el sismo. ¿Por qué no le fueron a preguntar? Digo, ya, si no querían a los 27 mil, pues un muestreo, a ver si era cierto que habían recibido esos recursos. Y entonces, si le preguntan a la gente que recibió los beneficios, van a encontrar que el dinero no quedó en Morena, no fue para Morena, como el INE está diciendo en este momento en su dictamen. Bueno, hay aquí un dato interesante, es un resumen elaborado por la oficina del consejero electoral Ciro Murayama, con quien acabamos de hablar, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, que dice que, gracias, y nos lo dijo ahora, ¿no?, que gracias a videos de seguridad que fueron proporcionados por la institución que tú mencionas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se determinó que en la sucursal San Ángel de Banca Afirme, el día 28 de diciembre de 2017, seis personas en 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos, entregaron a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos. Por eso, pero vuelvo a insistir, Pepe, aceptando que eso pudiera constituir una irregularidad, esa irregularidad no le toca al INE resolverla, ¿sí? Porque esa irregularidad en todo caso tiene que ver con el funcionamiento del fideicomiso y el fideicomiso tiene reglas que no son las reglas electorales, son las reglas que tiene a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí me explico? O sea, son temas totalmente distintos porque el fideicomiso no es un fideicomiso del partido, es un fideicomiso privado y en ese sentido pues tiene que investigarse si el fideicomiso en sus reglas, en sus reglas de operación, en la ley que la regula está actuando ilícita o irregularmente. Si eso es cierto, pues hay una autoridad que lo va a sancionar, el INE no está forzando una interpretación diciendo ah, porque hay militantes de Morena y aparentemente cometió una irregularidad, Morena es responsable. Eso es un absurdo, es como si tú, a ver, tú trabajas en una empresa periodística y si alguien de esa empresa comete un ilícito, la empresa no es responsable de todo de ese posible ilícito, responden las personas y en este caso quien tiene que responder es el fideicomiso que no es Morena. Cuando me preguntan ¿por qué no se defiende el fideicomiso de Morena? Pues porque nosotros no somos los titulares del fideicomiso. ¿Cómo le presento una prueba al INE de algo que no soy titular? Es como si a ti te dicen, Pepe, acusan a tu hermano, a tu primo y te piden a ti que tú presentes las pruebas, que tú te defiendas, pues vas a decir pero yo no soy el dueño, no tengo su chequera, no tengo sus credenciales, tiene que hacerlo la persona jurídica que en este caso es el fideicomiso que es un ente. Todo esto, todo esto Horacio Duarte lo vas a argumentar, lo va a argumentar Morena ante el Tribunal Electoral que es la instancia siguiente para tratar de evitar que esta multa sea aplicada en las prerrogativas, ya nos explicaban al instituto que llevó la cabeza en la coalición que tiene a López Obrador como virtual presidente electo de la República, ¿de acuerdo? Así es, vamos a ir al Tribunal Electoral, confiamos en que el Tribunal va a echar abajo esta serie de argumentos forzados que está haciendo el INE y que finalmente como siempre lo hemos hecho, vamos a atendernos a lo que resuelva el Tribunal, tenemos confianza en que saldremos adelante porque además, insisto, no cometimos ninguna irregularidad, no violamos la ley, el haber apoyado, haber tomado una iniciativa para apoyar a la administración no es un ilícito, nos parece que se quiere, en todo caso, parece que se quiere castigar a Morena por haber resultado victorioso con más de 30 millones de votos el pasado 1 de julio. ¡Gracias!